¡Fuera! 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 Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Por favor, por favor, yo... Guarda en silencio. Por favor, rogamos guarda en silencio y mantengan las formas. Insisto, querida Manuela, alcaldesa de Madrid, gracias por estar aquí. ¡Fuera! Portavotes, portavotes, señores de los grupos municipales, muchas gracias también por estar aquí con nosotros hoy.